Gracias. Esta es la efeméride de un 12 de agosto. En 1964, Independiente logra su primera Copa Libertadores de América, superando en la final 1-0 a Nacional de Uruguay. El único tanto, Mario Rodríguez, formación del campeón. Miguel Ángel Santoro, Juan Carlos Guzmán, el uruguayo Tomás Rolán, Roberto Ferreiro, el negro David Acevedo, Jorge Maldonado y adelante Raúl Barrao, Pedro Prospiti, Luis Suárez, Mario Rodríguez y Raúl Saboy. El director técnico, el colorado Manuel Llúdice. En 1945, nace el mono Alfredo Berti. Fue un futbolista argentino que jugaba como delantero. Trayectoria, Huracán, Colón de Santa Fe, Los Andes, Newsel Boy de Rosario y Gremio de Brasil. Finalizó su carrera en Newsel Boy de Rosario, donde ganó el torneo metropolitano de AFA en 1974. Fue goleador de AFA con Los Andes. Trece goles en 1968. Falleció un 5 de julio del año 21. En 1950, nace Miguel Ángel Guiachelo. Fue un futbolista argentino. Inició su carrera en Independiente. Luego, estudiante de La Plata, Chacarita Junior, Newsel Boy de Rosario, San Andrés de España, Unión de Santa Fe y Racing Club. Con Los Rojos de Vallanera, ganó el torneo metropolitano de AFA en 1971 y una Copa Libertadores de América en 1973. En 1952, nace Alfredo Letanú. Fue un jugador argentino que jugaba de delantero. Comenzó su carrera en Boca Juniors. Luego, gimnasia de Mendoza. Estudiante de La Plata, Racing Club, San Lorenzo de Almagro, Unión Española de Chile, Club Cartagena de España. Y terminó su carrera en gimnasia de Mendoza. Y por último, en 1956, fallece Gian Piero Combi. Fue un futbolista italiano que se desempeñaba como guardameta. Con el tiempo, Combi se convirtió en uno de los más grandes arqueros del fútbol mundial y el mejor de su época junto a Ricardo Zamora y Frantice Planica. Atajó para el club Saboya y Juventus, donde ganó cinco Scudettos, dos Copas Internacionales 1930 y 1935, medalla de bronce en la Olimpiada de Ámsterdam, Holanda, en 1928, y la Copa del Mundo en Italia, 1934. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.